Señoras y señores, esta rola suena al estilo sonillero de San Luis Cuevas. Escúchala. Este es el estilo sonillero de San Luis Cuevas. Me dirá más allá y se irá de mi lado, yo la vi junto a él, comprendí que la había perdido. Sus ojos le gritaban que lo mamaban, como hace mucho que no hace conmigo. Me pido hoy con pena porque saben que el amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto, el viento cariciándole la cara. Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Es así que seas no si me lloras tú, es así que seas no si me escribes tú. Porque por tener lo que digas tú, no te olvides, no te vistas con él si lo juras tú. Lo ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño. Lo tengo limitado, tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Tengo adiosismo, te estoy jodando, eres mi vida, no me abandones. Este es el estilo sonidero, pesante y cuevas. Báilale, báilale, para mi amor. Este es el estilo sonidero, pesante y cuevas. Báilale, 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 báilale. Me dirá que vas allá y se irá de mi lado. Yo la vi junto a él, comprendí que la había perdido. Si los ojos le gritaban que lo amaban Como hace mucho que no hace conmigo Venía hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Así que si es lo más y no llorás Es así que si es lo más y no escribes No importa qué es lo que digas No te he visto con él si lo juras No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño Te tengo limitando, tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Que eres mi vida No me abandones Gitarrita Si se suele, suele Y se fue No me abandones Te estoy rogando Y se fue Gracias.